Y la otra actividad también que combina otra interdisciplina es una entrevista más una proyección de una película de Erling Jepsen. Erling Jepsen es un escritor danés que en su literatura recorre el universo autobiográfico de cierta manera complicada para él mismo y entonces en sus novelas él habla mucho acerca de su infancia y de los problemas familiares que tienen un background importante. Pero luego sus dos novelas, El arte de llorar a coro, que es la novela editada en Argentina, y Terriblemente Felices, que es la novela que probablemente se edite en breve, han sido adaptadas para el cine. Nosotros vamos a ver en el Centro Cultural Rojas, hay una entrevista que le hará el Leo Tarifeño sobre sus novelas y sus obras de dramaturgia y luego la proyección de la película Terriblemente Felices, que es una película que fue nominada al Oscar la mejor película extranjera.